Estas imágenes son de esta misma mañana de algunas de las finales en las distintas categorías de la XXVI edición del Torneo de Tenis de Semana Santa Ciudad de Pozo Blanco organizado por primera vez por el Club Deportivo Open de Tenis en colaboración con el Ayuntamiento de nuestra ciudad, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía. El pasado viernes dio comienzo este torneo en las pistas de Grinches del Polideportivo Municipal en las distintas categorías federadas y no federadas. En principio estaban previstas las finales para ayer y domingo, pero ante la numerosa participación no hubo tiempo y se han celebrado esta misma mañana en las distintas categorías masculina y femenina. Les dejamos ahora con la entrega de premios que ha tenido como conductor a uno de los responsables del Club Deportivo Open de Tenis, Marcos García. El torneo de Semana Santa este año es la 27 edición. Parece que fue ayer cuando se empezó a hacer este torneo, pero ya han pasado 27 años. Por diferentes motivos, el Open Tenis Pozo Blanco, el Club Deportivo Open de Tenis, ha organizado este año la edición de este torneo y hemos abierto una nueva sección dentro del Open para coger y luchar de nuevo por el deporte en base y por el deporte de aficionados al tenis. Y no solamente luchar por el tenis profesional como veníamos haciendo durante estos últimos años. Este año hemos tenido una participación de unas 40 raquetas entre niños y niñas. Creo que ha sido una participación bastante extensa, ya que el torneo, como ya hemos dicho, se tuvo que organizar a última hora y agradecer a todos ellos la ilusión y las ganas por este deporte. Yo, de nuevo, al volver a verlos jugar, porque llevaba mucho tiempo sin ver jugar a los niños, pues me he llevado una gran alegría porque me he encontrado aquí niños que ya llevaban muchos años en la escuela. También me he encontrado a niños que, si no más recuerdo, como es Miguel de Añora, que cuando empezó a jugar tenis con cinco años, recuerdo y se lo comentaba a sus padres de haberle dado clases allí en Añora. Por lo tanto, me he llevado una gran satisfacción. Luego he encontrado chicas con un nivel muy bueno, como puede ser Isabel, que ya lleva mucho tiempo en la escuela, niñas que están empezando y que me he quedado sorprendido, como María, que lleva, si no ahora le preguntaremos el tiempo que lleva, en definitiva, una gran alegría por la participación y la ilusión que han mostrado todos. Vamos a proceder a la entrega de premios, vamos a empezar por los chiquitos. En Alevín masculino, el subcampeón ha sido Ignacio Bermejo Ballesteros. El campeón de Alevín masculino es Manuel Romero Mena. Infantil masculino, subcampeón, Miguel Cejudo Medina. Campeón ha sido Santiago Muñoz Ruiz, que no se encuentra porque es de fuera de nuestra localidad y no ha podido quedarse. Pasamos a la categoría de cadete femenino, que ha sido subcampeona, María Vigiltus. Campeona de esta categoría de cadete femenino ha sido Isabel Delgado Coder. Un aplauso. El subcampeón de cadete masculino, subcampeón, Sergio López Plazuelo. Campeón, Miguel Cejudo Medina, que repite en esta categoría. Luego hemos tenido una final de consolación en esta categoría, en la cual ha sido subcampeón Agustín Valero Rojas. Y campeón, Emilio Ángel. Bueno, pues estos han sido nuestros campeones y ahora para finalizar voy a hacerle unas preguntitas a ver qué le ha parecido el torneo. Voy a empezar por los de Alevín y le quiero preguntar a ellos qué os ha parecido el torneo. Muy divertido. Muy divertido, ¿no? ¿Cuántos años llevas en la escuela? Cuatro. Cuatro, estupendo. ¿Y a ti qué? Bien. Bien, ¿no? Chulo. ¿Y qué? ¿Vas a seguir? Sí. ¿Quién es tu jugador favorito? Tras baladas. Ah, no esperaba otra cosa de ti. Bueno, me encuentro aquí con las dos chicas. Tenemos una veterana en la escuela, que es Isabel, y una chica que era la primera vez que la veía y hablaba con su padre, me decía que llevaba un poquito de tiempo. Vamos a preguntarle primero a ella cuánto tiempo lleva en la escuela. María, ¿cuánto tiempo lleva en la escuela? Pues llevo súper poco, hasta mi primer año. ¿Tu primer año? Pues yo cuando te he visto jugar parecía que llevas tres o cuatro, ¿eh? ¿No? Gracias. Muy bien. ¿Vas a seguir? Sí. Vale. Bueno, y aquí tenemos, como ya te he dicho, a la campeona Isabel Delgado, que ella sí ya la conocía de otros años y la he visto que sigue con un buen nivel. Isabel, ¿cuántos llevabas aquí? Pues no me acuerdo. Ya lo dije que llevabas, que era veterana porque yo... No, ¿cuánto? Muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo lo ves? Hombres. ¿Cuántos? Doce. Doce años, sí, sí. Por eso te digo. Bueno, entre los que me he quitado y no he venido, no sé, un poco menos. Claro, yo la conocía porque hace ocho años que me fui del club y claro, y me la recordaba. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues muy bien. Yo me lo he pasado súper bien, sí. Eso es lo importante, ¿no? Y nada, pues felicita a María, porque es que lleva menos de un año y que nos llevamos cuatro, ¿eh? Ya, ya, ya. De diferencia, o sea, es que... Yo la verdad que me he quedado sorprendido. Venga, pues nada, a seguir, ¿no? Sí, claro. Bueno, pasamos a los chicos. ¿Qué tal? ¿Lo veis vosotros? Muy bien el torneo para repetirlo todos los años, hombre. ¿Todos los años? Pues venga, nosotros estamos aquí para que esto siga para adelante. Luchas por el deporte base. ¿Qué te ha parecido? A mí también muy divertido. Yo lo voy a hacer siempre. ¿Lo vas a hacer siempre? Muy bien. Bueno, pasamos a la categoría grande. Miguel, como ya dije, es añora y... ¿Me recuerdas cuando te daba las primeras clases? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenías? Seis. Seis. Pues yo me he llevado una gran alegría al verte aquí de nuevo, ¿vale? Pues nada, me he visto que tienes un nivel y a seguir luchando, ¿no? Sí. Bueno, última experiencia del torneo. Ha sido súper buena. Me lo he pasado súper bien. ¿Cuántos años has habido tú aquí? Yo seis o siete. Seis o siete, te eres veterano. Muy bien. Pues nada, gracias a todos y os espero más en el próximo torneo que será en el fin de escuela, ¿vale? Ya para terminar, agradecer, porque sin las casas que colaboran con nosotros sería imposible hacer esto, agradecer a Cova, Comi Bebe, Grafica García, Romar Sport, Infibra, restaurante y cervecería Peter Marcus y Clima Solvida. Y nada más, os espero en el próximo torneo que, como ya he dicho, será en el fin de escuela a finales de junio. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.